Hola, bienvenido de nuevo a otro video del canal. Ahora mismo te voy a hablar sobre cómo conseguir o cómo encontrar un producto ganador en 4 minutos. Y esto te va a servir tanto si tienes alguna tienda e-commerce o alguna tienda dropshipping. Básicamente un producto ganador es un producto que tiene alta demanda y poca oferta. Es decir, mucha gente lo está pidiendo, pero casi nadie lo vende. Entonces básicamente vamos a usar una herramienta llamada Dropspy, que es una plataforma que te consigue, te encuentra las mejores tiendas e-commerce y dropshipping y lo que vamos a hacer con todo esto es simplemente ver qué productos se están vendiendo para replicarlos y mejorar la propuesta de valor y lanzarlos a un mercado. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos replicar lo que están haciendo estas tiendas? Pues porque simplemente si ellos están invirtiendo dinero en anunciar esos productos por un largo periodo de tiempo, en alguna temporada en específico, o porque simplemente tienen mucha prueba social el anuncio que están promocionando, el producto tiene muchas visitas, eso lógicamente significa que es un producto ganador, es un producto que la gente está comprando ahora mismo, que la gente está demandando ahora mismo. Y esta herramienta de Dropspy te va a ayudar increíblemente a hacerlo. De todas maneras tengo otro video muy completo donde te enseño a cómo encontrar productos ganadores de diferentes formas y cómo elegirlos específicamente, cómo se comporta un producto ganador en el mercado y cómo saber cuáles son las características reales de hoy en día de un producto ganador. Si te interesa ver ese video te lo dejo aquí arriba de las tarjetas, ve ese video más adelante si quieres. Pero por ahora te recomiendo ver cómo funciona Dropspy. Vamos allá. Entonces este es Dropspy, pero antes de seguir con la explicación, solamente quiero decirte que la funcionalidad que vamos a usar de Dropspy que nos va a permitir encontrar a los productos ganadores es una funcionalidad paga. Sí, puedes usar esta herramienta totalmente gratis y buscar anuncios de Facebook de productos ganadores y usar algunas herramientas que sí son importantes aquí en Dropspy. Pero lo que nos interesa es la herramienta o la sección de Chops donde vamos a filtrar para encontrar las mejores tiendas e-commerce y dropshipping del mundo. Entonces básicamente para hacer eso necesitamos la funcionalidad paga de Dropspy y para eso se paga 29 euros al mes o el equivalente en dólares. Hay herramientas que son mucho más caras como por ejemplo Adspy que cuesta 150 euros al mes o creo que ahorita es un poco más. Y comparado con esta herramienta hacen la misma función. Entonces esta es mucho más barata y hace lo mismo. Entonces básicamente te recomiendo que pagues un solo mes vengas y hagas lo que tienes que hacer y desde baja o como quieras. Ok, entonces empecemos de una vez a encontrar estos productos ganadores. Entonces nos queremos ir aquí a donde dice Chops. Ok, le das clic aquí donde dice Chops y vamos a caer en esta misma sección y vamos a filtrar por Best Dropshipping Shops. Mejores tiendas de Dropshipping. Y aquí Dropspy nos va a categorizar todo esto, nos los va a registrar dependiendo del ranking de Alexa, que básicamente es un ranking que ellos mismos hicieron con las mejores tiendas de dropshipping e-commerce del mundo. Entonces nos queremos parar aquí donde dice Alexa Rank Global y Best Dropshipping Shops. Y ahora sí podemos empezar a elegir las mejores tiendas de dropshipping que nos van a decir cuáles son los mejores productos ganadores. Y la verdad las posibilidades de encontrar productos aquí son infinitas. Como puedes ver aquí abajo hay más de 167 páginas con un montón de tiendas de dropshipping registradas aquí. Así que vamos a elegir cualquier tienda para que veas cómo analiza Dropspy cada una de estas tiendas y cómo elegir los mejores productos dentro de estas tiendas. Hay dos tipos de tiendas. Existen las tiendas de nicho, que son tiendas online e-commerce que más que todo están basadas en un solo producto. One product store le dicen, tienda online de un solo producto. Y existen las tiendas online donde hay una cantidad inmensa de productos de diferentes índoles. Puede ser de diferentes categorías o puede ser de un solo nicho, pero diferentes productos de ese nicho. Entonces a mí me gusta es encontrar productos ganadores que sean de un solo producto, de tiendas de un solo producto. Entonces vamos a elegir, vamos a ver si encuentro alguno por aquí. Vamos a ver este. Le damos aquí clic aquí donde dice detalles. Como ves aquí, Dropspy nos dice con qué plataforma está hecha esta tienda, en qué monedas están cobrando, están cobrando en euros, el tema de la tienda de Shopify, el engagement, el ranking de Alexa, aquí el historial del ranking de Alexa. Luego podemos ver aquí los países donde más se venden este producto. Sur Corea, Estados Unidos, Canadá. Aquí las diferentes páginas web más visitadas. Una vista previa del sitio web. Pero lo que nos interesa es venirnos aquí a la parte de sección de anuncios. Anuncios de Facebook. Bueno, por ejemplo, aquí abajo también nos dicen los productos mejor ranqueados de esta tienda. Pero lo que nos interesa es la prueba social que representa la promoción de cada uno de estos productos. ¿Por qué? Porque recuerda que esta es una tienda dropshipping y ellos tienen un montón de productos o un solo producto, pero los testean de diferentes formas. Entonces, si encontramos algún buen anuncio ganador, podemos saber si algún producto es ganador o no. Porque esta gente se encarga de invertir mucho dinero en testear productos. Entonces hay que diferenciar cuáles son los productos que están testeando ahora mismo o ya testearon con los productos que ya son ganadores. Entonces, por ejemplo, vamos a conseguir algún anuncio que tenga muchos miles o cientos de likes y compartidos. Estos son los KPIs que más me importan de un anuncio. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, no tengo que irme muy lejos. Podemos ver que este es un anuncio. Por lo que veo, es una cámara que te sigue a cualquier parte de manera automática. Es como un fotógrafo automático, ¿ok? Con inteligencia artificial. Entonces, sí lo he visto antes en algunos anuncios y sí se ve que puede ser un producto ganador. Lo que me importa es los me gustas y los compartidos. Ahora, si le das clic aquí en detalles, podemos ver los detalles de este anuncio. De esta forma podemos segmentar mucho mejor a nosotros que a nuestros propios anuncios. De esta forma podemos replicar lo que hace este video o este anuncio. Y de esta forma podemos promocionarlo de mejor manera. Aquí podemos ver la edad, los países donde más se mostraron este anuncio, el sexo de las personas, más que todo son hombres, de entre 20 y 30 años. Y más que todo se mostró en Serbia, Grecia, Italia, Marruecos, bueno, un montón de países. Y bueno, eso es todo lo que podemos ver sobre estos detalles del anuncio. Y bueno, volviendo hacia atrás, podemos darle clic aquí y diferentes anuncios se han usado a través del tiempo. Ok, aquí puedes ver también la fecha. Y de esta forma puedes ver si están testeando anuncios ahora mismo o si ya han testeado. Si son rangos de tiempo muy cortos, significa que testaron anuncios y lo apagaron. Si son rangos de tiempo muy grandes, significa que los anuncios los han usado mucho tiempo. Y eso significa que les ha dado rentabilidad. Porque nadie promociona algo si no le está dando rentabilidad, si no están generando ingresos con eso. Entonces, esta es una lógica que puedes usar también para encontrar estos productos ganadores. Vamos atrás para encontrar otro tipo de tienda. Vamos a encontrar una que sea más general, donde vengan diferentes tipos de productos, no solamente uno solo. Probablemente sea, puede ser este. Vamos a ver, echen Shopify, cobran en dólares. No hay vista previo del sitio web, por lo que veo venden ropa o diferentes sectores de ropa. Vamos a ver. Bueno, estos son los productos más rankeados que venden en la tienda. Tarjetas, como tarjetas, cases, camisetas, notebooks, en fin. Pero lo que nos interesa son los anuncios. Vamos a ver qué anuncios son los más ganadores que han tenido últimamente. O a través del tiempo. Vamos a seguir buscando otros anuncios a ver qué nos aparece. Como ves, esta bola, que no sé exactamente qué es, ha tenido muchos me gustas y compartidas y corazones y un montón de cosas, ¿no? Pero ya ves la idea a lo que me refiero. Aquí lo importante es seguir buscando tiendas, e-commerce y dropshipping de esta forma para que veas cuáles son los productos que más tienen prueba social. Y si han estado testeando productos y cuáles de esos productos que testearon fueron los ganadores. De esta forma, como te dije, simplemente ves la fecha de los anuncios, ves cuáles son los que están promocionando ahora mismo, los que han promocionado antes por mucho tiempo. De esta forma te das una idea de cuáles productos son los ganadores. De todas formas, lo increíble de esta herramienta es que no solamente te dice cuáles son esos productos, sino que te dicen cómo los están vendiendo. Y de esta forma los venden usando anuncios de Facebook. Y esto es súper poderoso para empezar a venderlos de forma correcta. Vamos a buscar una última tienda para que veas cómo funciona esto. Blendjet. Shopify cobran en dólares. Venden más en Estados Unidos, Australia y Canadá. Esto no significa que no se pueda vender tan bien en Latinoamérica. Obviamente se puede vender, solamente hay que probar. Y si encontramos un producto ganador, las probabilidades aumentan muchísimo de tener éxito vendiendo ese producto. Por lo que veo, es una licuadora portátil. Esto es algo que se puede vender mucho. Y creo que es una tienda de un solo producto. Entonces, vamos a ver cómo se ve algún anuncio en Facebook. Aquí, algún anuncio ganador. Bueno, por lo que veo, este tiene mil me gustas y es casi que el promedio de los anuncios que salen aquí. Pero, este tiene más compartidas. Entonces, vamos a ver cómo se vestían. Dice que es el producto. Es básicamente toda la explicación del producto, para qué lo puedes usar, cómo usarlo, en fin, un montón de cosas. Así que, bueno, así básicamente funciona Dropspy. De aquí puedes sacar muchas ideas, no tanto como para encontrar productos, sino también para ver cómo vender ese tipo de productos o productos que se les parezcan a esos productos ganadores. También puedes usarlo para importar otro tipo de productos que se les parezcan, para hacer dropshipping de productos que se les parezcan. Aquí la idea es replicar lo que esta gente está haciendo para ver cómo venderlos, qué vender y usarlo a tu favor para tener éxito con tu tienda e-commerce o dropshipping. Al final lo que nos importa es diferenciar anuncios que están testeando o anuncios que están vendiendo bien. ¿Por qué? Porque esta gente constantemente está invirtiendo dinero en probar cuál de estos productos o cuál anuncio funciona mejor. Y de esta forma ya como que nos da un indicio, una prueba de qué es lo que está funcionando. Entonces, lo que no queremos hacer es elegir algún creativo, algún anuncio de esto que tenga pocos likes y pocos compartidos. Como por ejemplo este que tiene 13 likes, 3 compartidos. Nos interesa que tenga en el promedio de todos, que por lo menos tenga 1000 likes o 5000, 6000 likes. Que tenga mucho más que el promedio de anuncios que ya se aparecen aquí. Entonces, por ejemplo, este ya tiene 1000. Ok. Vamos a buscar otro. Este tiene 3000. Este anuncio probablemente funcione muy bien. Entonces, esta prueba social te sirve para saber si es un anuncio que ellos están testeando. Y si les ha funcionado este anuncio es porque le están metiendo más presupuesto para escalar la oferta. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Pero solamente decirte de que aquí abajo en el primer comentario, en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace a Dropspy para que empieces a probar y a testear toda esta estrategia paso a paso. Recuerda que también tienes el video donde te enseño a elegir productos ganadores. Entonces, cuáles son los KPIs que más importan o las características de un producto ganador que más importan para poder elegir el correcto y empezar a venderlos de forma efectiva y que puedas tener éxito con tu tienda e-commerce o tu tienda dropshipping. Por último, me interesa saber tu opinión si quieres que saque más videos sobre productos ganadores o sobre cómo encontrar anuncios ganadores, creativos en Facebook. En fin, un montón de cosas sobre cómo promocionar productos que sabemos que funcionan y cómo testearlos correctamente. Si te interesa que saque un video o una lista de producción hablando sobre esto, déjame aquí abajo en los comentarios la palabra producto ganador. De esta forma sabré que hay suficientes interesados. Por lo pronto, solamente te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram de arroba mi portafolio y yo, donde me empieces a preguntar lo que sea sobre negocios online o marketing digital. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.